Bueno, no hemos hablado mucho. De hecho, estamos haciendo una recapitulación, ¿no? Ahora sí. Entonces, decíamos que, pues, enumeramos todos los muros. Y yo les recomiendo, ¿no? En las dos direcciones. Y ya de ustedes está, si quieren... Por ejemplo, yo lo hice de esta manera. Planta baja y planta alta, ¿no? En planta baja enumeré del 1, por ejemplo, aquí del 1 al 16. En mis muros, en este sentido. Y aquí volví a empezar con el 1. Pues, si ustedes quieren, no sé, empezar de nuevo. Es decir, perdón, continuar el número. Es decir, en vez de 16 le ponen 17. También estaría válido. Pero el detalle es que, pues, cuando son muros, como en este caso. Son muros casi igualitos. Entonces, conviene que le pongamos el mismo número para no perdernos. Y poder lograr una mayor, digamos, capacidad de que podamos encontrar tales muros. Y podamos analizarlos de una mejor manera, ¿no? O sea, más que nada para agilizar un poco. Pero si a ustedes les hace más fácil iniciar. Terminaron aquí en el 16 y aquí se van al 17 y después terminan en el, no sé, en el 30 y tantos. Está bien. Solo que tengan en cuenta cuáles muros son. Y ya con eso, ¿vale? Entonces, lo enumeramos en las dos direcciones. Y vean lo interesante que tenemos ya al principio con la sola enumeración. Ya tenemos bastante información con esto. ¿Qué información? Bueno, pues, lo que estábamos comentando en este momento que era, en el eje Y, vean, que tenemos 16 muros, ¿vale? Y en el otro eje, 1, 2, 3, 4, tenemos también 16 muros. O sea, que estamos en una, digamos, en la planta baja está, entre comillas, porque todavía no sabemos. Pero, pues, ya podemos deducir algo que en cantidad de muros, pues, está bien. Está, este, está, digamos, muy simétrico el muro en las dos direcciones. Es decir, que tenemos las mismas, este, líneas, digamos, de, este, de defensa en los dos, en las dos direcciones. O, digamos, las, la misma, no cantidad, pero sí, número de muros que nos pueden ayudar para las dos direcciones. Y en este caso, para los sismos, ¿no? Los sismos en las dos direcciones. Entonces, hasta ahí podríamos deducir que esto va por buen camino. Cuando empiecen a ver que en una dirección hay muros y en el otro hay una cantidad, digamos, muy, muy estrecha en esa cantidad de muros. Ahí es donde ya empezamos, como que a ver, como que algo anda mal, ¿no? O algo, algo va a salir mal de aquí y se tiene que hacer algo, algo extra, ¿no? Entonces, ya con solo enumerar los muros ya tenemos una, una, este, una información valiosa. Por ejemplo, en la, en la, en la segunda planta vemos que aquí tenemos 18 muros en el eje, en el eje, este, Y, y en el eje X tenemos 14. Entonces, aquí no es tanta la diferencia, son, digamos, de cuatro muros, pero, pues, ya hay una diferencia y en, y en, en plantas bajas es donde más se nota, ¿no? Quizás en, quizás en plantas altas a veces sí se, 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 se van dando los números de, de los muros en las dos direcciones y se van como que en, en, en concordancia. Sin embargo, donde hay más, más problemas son en las plantas bajas. Por lo que hemos comentado, ¿no? Que quieren espacios libres para salas y entonces eso complica un poco que pongan muros en el momento del diseño arquitectónico. ¿Vale? Entonces, ya lo tenemos, eh, ya sabemos para qué nos puede servir esto también como un predimensionamiento también puede ser. Es decir, este, ya puedo ver si, en este punto, si le agrego algún muro extra o, este, o si agrego un muro ya sea de concreto, ¿no? Pero, pero, hasta ahorita solo tenemos esa información, no sabemos mucho, ¿no? Pero, podemos ir, este, podemos ir descubriendo más conforme vayamos caminando, ¿no? Bueno, entonces, ya que descubrí esa información con la cantidad de muros, este, ahora viene lo de las áreas tributarias, que ya lo habíamos visto y ya, ya, ya vimos un poco de eso, ¿no? Entonces, sacamos, ¿no? El área de cada área tributaria, entonces, esa área es la que le va a corresponder de carga a cada muro. Y algo que yo hago, y también para eso me sirve enumerarlos, es para copiar todos estos números, ponerlos acá y ya también ver a qué número de muro le toca al área, ¿no? O simplemente copiarlo todo esto y ya también puedo ver eso, ¿no? ¿Cómo? Pues, por ejemplo, copio todo esto, o al revés, copio las áreas tributarias y los pego acá, como ustedes lo vean bien, y, pues, ya voy a tener más o menos la información de área de cada, de cada, este, cada muro, ¿no? Y ya, ya más o menos. Pero, pues, por, digamos, para que no se acumule tanta información, yo decido en copiar los muros. ¿Y cómo lo puedo hacer? Bueno, pues, puedo irlo seleccionando uno por uno o simplemente haciéndole clic derecho y seleccionar similares. Entonces, eso me ha funcionado mucho. Y vean, en este caso, pues, me selecciona los que son similares, que son los números. Hay veces que a veces, hay veces que a veces, hay veces que nosotros, ponte, usamos un número acá y lo volvemos a usar por acá y entonces hacemos eso que acabo de hacer de seleccionar similares y me selecciona todo lo que está acá. Pero eso no lo quiero. Entonces, pues, es tan sencillo como, este, por ejemplo, voy a copiar esto, ¿no? Para hacer el ejemplo, ¿no? Para que, porque estoy seguro que les va a pasar. A mí me pasó muchas veces y terminaba yo seleccionándolo uno por uno. Entonces, yo no quiero que les pase eso. Entonces, lo que hago, ¿no? Es seleccionar el que yo quiero, le pongo seleccionar similares y vean, ya me seleccionó estos números, pero vean, aquí también me selecciona esto y yo ese no lo quiero. Bueno, pues, nada más es con apretar la letra Shift que está en sus teclados, en todos los teclados, Shift y selecciono estos y ya me los va a deseleccionar. Igual, esa herramienta sirve para cuando quieras deseleccionar cualquier tipo de cosas, que ya seleccionaste este, por ejemplo, y por error seleccionas esto. Bueno, pues, le aplastas Shift y lo deseleccionas, ¿no? Entonces, pues, esa es una manera fácil de hacer esto y, pues, te ahorra un poquito de tiempo, ¿no? En vez de estar uno por uno, uno por uno, mejor eso. Entonces, lo copio y lo pego. Quizás el otro no me, no me, no me, no me, este, no concuerde, pero pues lo puedo mover, no hay problema. Lo desplazo. Y, y más o menos por ahí, ¿no? Más o menos. Bueno, aquí creo que se fue un uno de más. Pero más o menos ahí tendría, ¿no? Ya como este. Ya puedo más o menos ver dónde está cada muro y cada área tributaria, ¿no? Creo que aquí nos, me faltó una línea. Bueno, aquí fue un muro. Bueno, es que aquí según había una ventana, pero, bueno, no, no hay problema. Aquí es donde les digo, ¿qué pasa en este caso de que, de que, bueno, aquí mejor lo uso como muro completo? Y me va a sobrar un número, ¿no? Entonces, aquí hacen lo que les había hecho de lo del T-Count y, bueno, eliminan el número que no quieren y vuelven a hacer lo mismo, que es este, irlo seleccionando con el orden que ustedes quieren y le ponen sobrewrite o sobreescribir y ya les va a ordenar de nuevo, ¿vale? Eso es en una situación de ese estilo, ¿no? En este caso vamos a suponer que si lo partimos a la mitad, entonces nuestra área quedaría partida a la mitad, ¿no? No hay ningún detalle en eso. De hecho, le faltaba sacar el área ahí, ¿no? Entonces, nada más este pequeño comentario, estos pequeños comentarios eran para que ustedes tuvieran en cuenta todo esto a la hora de ustedes hacer sus propios proyectos en el futuro, ¿no? Cuando ustedes necesiten y, pues, no cometan los errores que yo pude haber cometido, ¿no? Entonces, pongo mi comando de PRM. Recuerden, eso lo tienen que hacer siempre. Aún no he encontrado la manera de hacerlo permanente, pero, por ejemplo, ahorita que volví a abrir el dibujo, lo volví a hacer lo que les había comentado de APL y cargar el LSP. Eso lo volví a hacer porque no me lo guardo, ¿no? Bueno, les digo, no he encontrado la manera de hacerlo permanente, pero en cuanto lo encuentre, se los hago saber. Bueno, entonces, ya dejando esto ya en paz, vamos a ir con lo siguiente. Nada más déjenme aquí, creo que entre el 7 y el 8 son dos áreas diferentes. Nada más para que se los pase este también. Lo estoy haciendo más o menos bien para que se los pase este y ustedes trabajen con este. A menos de que ya lo hayan hecho ustedes, pues, estaría genial también. Pero si no, aunque sí, lo genial también estaría que ustedes practicaran. Pero bueno, entonces, ahorita nos vamos a pasar al Excel y les voy a más o menos comentar algunas cosillas para poder capturar esos datos, ¿no? Que no es nada complicado, pero les decía, ¿no? Es un poco tedioso. Entonces, voy a aplicar mi comando de área. Aquí tengo mi área y aquí tengo mi área. Entonces, ahí está. Bien. Listo. ¿Vale? Entonces, ahora me voy a ir al Excel que yo les había mandado para este asunto. Entonces, ahorita se va a abrir, creo que sí, y vamos a ver algunas cosas. Ah, y bueno, mientras abre este asunto, este, nada más les quería yo comentar que voy, les voy a subir unos, igual, otros libros que encontré sobre esto de mampostería. Por si les, perdón, por si les, este, les sirve por ahí, se los voy a poner en el, en el, este, en el, en el, en el drive para que ustedes vean algunas cosillas, ¿no? Por ejemplo, este, que es un libro que salió más o menos el año pasado o algo así. Obviamente no es original, es, digamos, bajo el agua. Pero lo encontré ahí, este, digamos, escaneado. Pero leyéndole, dándole una, una revisada, trae casi cosas muy similares que las, que las de los otros libros que les mostré. De hecho, son, digamos, son muy similares, ¿no? Solo que este trae más dibujitos, pero a veces los dibujitos igual son los mismos. Pero quizás sí traiga más información, pero en otras cosas más específicas, ¿no? En las que quizás nosotros necesitemos, no trae como tanta información de más. Trae casi lo mismo, pero pues ahí. Y bueno, creo que no, creo que no abrió esta cosa. ¿Ven? Ahí está. Bueno. Entonces, esto se los voy a compartir. Es, quizás mucho han visto la portada. Pero les digo, los dibujitos son los que llaman más la atención. Pero en cuestión de información, quizás trae un poquito más de referencia de otros países. Este, o un poquito más de información, un poquito más. Vean, trae los índices como, no sé si les recuerda algún libro, que es el de González Cuevas. Así viene casi el de concreto. Casi ese tipo de tipografía. Este, pero les digo, casi viene información muy similar, solo que un poquito más complementada, ¿no? Pero, pues, por si les funciona, ahí va a estar. Bien. Ya abrió este asunto. Y bueno. Aquí es donde vamos a empezar a capturar los datos. Pero antes debemos de saber una cosa. Bueno. Ya este, ya más o menos abrimos o vimos, este, digamos, nuestra configuración estructural, ¿no? Que es de mampostería, ya vimos, ¿no? Pero, pues, eso, pues, va a estar para un uso. En este caso, el uso es habitacional, ¿no? Pero, pues, cada entrepiso, pues, va a llevar una carga. Y cada entrepiso, pues, va a tener un tipo de losa, ¿no? Ya sea losa maciza, losa nervada. Entonces, pues, eso ya es un peso. Igual los muros, pues, tienen un peso. Entonces, ya saben, todo ese análisis de carga que se hace para cualquier estructura, pues, también la vamos a hacer aquí, ¿no? Y es importante. Y en específico este Excel, nosotros lo vamos a usar, ¿no? Y en específico, este está, digamos, relacionado para usar la carga de, de este, de esta primera, primera parte, ¿no? Que es este de azotea maciza, ¿no? Es, está configurado para solo esta. Pero, pues, si alguien quiere otra cosa, puse, este, algunas otras, digamos, referencia, losa aligerada, maciza, losa entrepiso aligerada y otras cosas que pueden, este, digamos, ustedes para tener una referencia, ¿no? Pero, en dado caso de que ustedes no, no quieran, por ejemplo, les digo, esto está, está, digamos, vinculado solo para losas macizas y, 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 tanto de entrepiso como de azotea. Pero, pero, más adelante, ahorita que estemos ahí, les voy a decir, en caso dado que ustedes quieran cambiar en una losa, este, de, 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 de cacetones, pues, nada más es cambiar un datito y, y listo, ¿no? No es nada del otro mundo, ¿vale? Pero, pues, para que los, los, me recuerden si, si me llego a olvidar, ¿no? Pero, bueno, entonces, el análisis de carga es importante aquí. Necesitamos saber cuánto de carga vamos a tener, ¿no? Entonces, pues, aquí viene un, una pequeña tablita, digamos, donde vamos a concentrar las cargas que nosotros queramos, ¿no? Qué instalaciones, qué impermeabilizante, qué un entortado, qué la losa maciza como tal, el aplanado, los, los, este, digamos, la sobrecarga por normativa, que igual ya lo hemos platicado muchas veces, Entonces, tinacos en caso de, de ser una losa de azotea, y, bueno, pues, aquí solo tengo eso. Si alguien necesita agregar más, este, puede agregarlo agregando una celda, no hay ningún problema, insertando una celda y poniéndole el nombre. El chiste es que aquí la suma, pues, sí quede, sí, sí se sume, ¿no? Todo, que es lo, el dato importante. O si no, pueden hacer, no sé, alguna, alguna, este, alguna excepción y ponerle impermeabilizante y, y entortado, y, o sea, todo, todo concentrarlo en una sola celda para no tener que hacer otra celda, ¿no? Eso es algo importante, en dado caso de que ustedes quieran sacarle mucho provecho a esta hoja de cálculo, ¿vale? Bueno, entonces, esto creo que, pues, no, este, no creo que genere alguna duda. Todo esto de la, de la análisis de carga, pues, no es tan difícil. Solo, pues, hay que revisar bien qué cargas vamos a considerar, que, obviamente, pues, va a depender de la estructura, del uso, que, obviamente, es habitacional, pero a veces, por ejemplo, si es una casa normal, de interés social, pues, ¿qué va a llevar? Una loseta, ¿no? De unos 3 milímetros, 4 milímetros, no sé, más o menos, pero loseta de esas, de esas que no pesan. Porque tal si están en una casa un poquito más residencial, ¿no? Ahí hasta le ponen pisos un poquito más, más gruesos, ya saben, el lujo, incluso hasta, me ha tocado que hasta ponen mármol, ¿no? Y eso pesa, pesa bastante. Entonces, hay que considerarlo, ¿no? Porque recuerden, la fuerza del sismo va a estar relacionada con la masa que nosotros pongamos. Entonces, hay que asegurarnos que todo esté bien en su punto, ¿no? Y, bueno, pues, también checar los espesores que se van a usar, porque, pues, a veces tú puedes proponer algo, pero, pues, a la hora no van a poner eso. Entonces, también te tienes que cubrir, ¿no? Si tú crees que no le van a poner, pues, le subes tantito para poder proteger tu diseño, ¿no? Y, bueno, en el caso del tinaco, pues, por lo regular, pues, son cargas puntuales, pero por cuestiones de que aquí necesitamos las cargas por metros cuadrados, pues, yo lo, 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 digamos que aplasto el tinaco y lo hago una carga superficial, ¿no? Eso ustedes pueden hacer cualquier, este, digamos, tipo de conversión, no hay ningún detalle. Y el chiste es que lo, aquí en este caso, en esta hoja de cálculo, ay, perdón, en esta hoja de cálculo, ustedes, pues, lo, lo puedan, este, plasmar bien, ¿no? La carga por metro cuadrado, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos la carga muerta, la carga viva gravitacional, que esto, recuerden, está, depende de la normativa. Recuerden, en este primero estamos hablando de una losa de azotea, ¿no? Bueno, entonces, la losa de azotea va a llevar una carga viva gravitacional de 100 y una carga viva sísmica de 70, que aquí ya lo tienen, o sea, que no tienen que cambiarlo, a menos de que les digo, el uso cambie, que tenga la forma de una casa habitación, pero no se va a usar para habitación, se va a usar, no sé, para oficina, entonces, ahí cambian esos datos para que ustedes, este, pues, estén abusados en esa parte y lo cambien, ¿no? O ya sea que, bueno, les voy a decir que sea del grupo A o del grupo B, pero en este, en este, digamos, en esta parte no funciona. Pero, pues, de hecho, pues, solo estamos trabajando con estructuras tipo B, entonces, pues, no iba a valer la pena ese comentario. Y, bueno, aquí se tiene un, este, digamos, un resumen de todas esas cargas que se van a usar, este, con las respectivas combinaciones. Les repito, todo esto es para carga, perdón, para este tipo B, nada de tipo A. Recuerden, tipo A, pues, ya requiere un análisis ya un poquito más detallado. Pero, pues, aquí podemos, esto realmente no nos sirve mucho, pero está aquí de forma ilustrativa, ¿no? Para que más o menos vean cómo va cargando, ¿no? Por ejemplo, la carga de servicio gravitacional ronda en los 691, la carga de servicio sísmico en los 661, la carga última por la carga gravitacional está entre los 919, y la carga última por servicio está en los 837, ¿no? Nada más para que se den una idea y sirve también como un resumen, ¿no? De todas las cargas que se van a concentrar en ese piso, ¿vale? Bueno, entonces continúa con la losa de azotea aligerada. Aquí es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es que, en vez de hacer una losa maciza, pues, va a ser una losa aligerada, ¿no? Aquí se sacó una densidad más o menos aproximada, pero si ustedes tienen otra, pues, también. Igual acá, si tienen otras densidades, también con gusto cámbienlas. Entonces, eso solo es unos parámetros ahí de referencia, ¿vale? Y, bueno, aquí solo cambia eso. Entonces, al final de cuentas, si ustedes también, porque les digo, esta es la que realmente está vinculada con ya las demás hojas de cálculo. Entonces, si ustedes no quieren hacer nada más, pues, nada más cambian el nombre acá y le ponen losa nervada o losa aligerada o otro tipo de losa, viguete y bovedilla, le ponen el peso. El chiste es que concentremos el peso y lo tengamos en cuenta, ¿no? Porque sabemos, ¿no? No pesa lo mismo una losa maciza que una losa aligerada, ¿no? Que de aligerada no tiene nada. Sí, tiene su peso, ¿no? Pero, pues, se le llama aligerada o... Por cuestiones de que se pueden librar claros más grandes, ¿no? Pero, al final de cuentas, pesan lo mismo. Pero, bueno, ese es otro tema. Bueno, entonces, ahí tenemos las de azotea. Ahora, las de entrepiso, que ahí es donde les digo, pues, ahí ya lleva queso azulejo, queso mortero y casi, casi vienen las mismas cosas. Pero, pues, aquí les digo, ya es cada uno su propio análisis y depende también de la estructura, ¿no? Vean que aquí lleva, por ejemplo, un entortado para darle nivel, aunque a veces, pues, de mi parte, pues, se recomienda que de una vez se haga ese desnivel con la losa, ¿no? Con la misma losa, pues, se haga el desnivel, ¿no? Para no usar entortado porque, vean, pesa bastante, ¿no? Pero ese es igual otro tema, ¿no? Entonces, ya tenemos concentradas las cargas. Es exactamente lo mismo. Igual para entrepiso aligerada. Y aquí, bueno, esta es nada más una como charola de baño que, pues, a veces se usa en algunas partes. Este, pero, pues, como solo es en los baños, este, pues, lo único que yo les recomendaría es que, pues, al final hagan un análisis nada más de ese pequeño espacio de losita del baño para ver si absorbe, si puede, este, estas cargas, ¿no? Porque si puede absorber las cargas, ¿no? Que el espesor no sea, ustedes propusieron de 11 para todos, pero en el baño quiere un centímetro más, pues, lo ponen. Solo es en el baño, ¿no? Por el tipo de que es la charola, ¿no? La charola de las instalaciones, ¿no? Pero ese ya es otro tema. Pero también se pone aquí para que ustedes sepan que también se debe tomar en cuenta. Aunque a veces, pues, les digo, como estos análisis casi siempre lo que se requiere es este, es practicidad. No vamos a andar haciendo que este pedacito es de este, este otro pedacito es de este y este otro pedacito es de este. No es, se recomienda, bueno, porque puede tardar un poquito más de tiempo. Pero si ustedes quieren afinarlo bien, pues, también estaría bien, ¿no? Que fueran un poquito más cuidadosos, ¿no? Pero igual, no, 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 no este, no es, no es este, no está necesario. Mientras, lo demás, si lo, si lo cuantifiquen bien y todo lo tengan en cuenta, ¿vale? Nada más, ahí lo tenemos. Y finalmente, el espesor de los muros o la carga de los muros de carga, ¿no? Entonces, aquí, pues, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el muro como tal, que es el muro de block o de ladrillo y a los lados los aplanados, ¿no? Ya sea que sea de cemento normal o de otro material, ¿no? En este caso, un crestuco, ¿no? Que es como un yeso, ¿no? Pero, pues, de los dos va a tener, este, va a tener recubrimiento, ¿no? Entonces, pues, para que se tenga en cuenta ese recubrimiento y, este, y, pues, ahora sí que nuestra, nuestra análisis de carga sea lo más exacto a la realidad posible. Y bien, este, por lo regular, a veces hay muros que no se le pone de un lado o que son aparentes, pues, ya son, es otro tema, ¿no? Pero, por lo regular, todos estos van así con su aplanada. Entonces, aquí, pues, tienen esas opciones para que ustedes, pues, cambien en dado caso de que lo vean mucho, lo vean poco, la densidad sea mucha, sea poca o el muro de block tenga otro peso. Eso es importante. Si hay que cambiarlo, si estamos usando otro tipo de block o de ladrillo o de pieza de mampostería, pues, hay que plasmarlo aquí para que el peso, pues, cambie, ¿no? Y, les digo, les repito, todo esto está ligado con las, con la masa total que vamos a tener para la parte sísmica. Bueno, entonces, eso es lo que tenemos en la primera hoja, que es el análisis de carga. Entonces, pues, creo que no hay ningún problema acá. Creo que ustedes, este, pues, son, son, son muy, muy inteligentes y sé que saben de qué, a qué va esto, ¿no? No, no es algo complicado. Y si tienen alguna duda, pues, también en el, en el, en mi canal, pues, tengo algunos, algunos videos que pueden servirle. Hay uno de bajada de cargas, donde el primer tema es esto, análisis de carga, ¿no? Bueno. Y, finalmente, tendríamos... Ah, bueno, aquí ha estado lo que les decía, ¿no? Del peso del muro, que rondaba por ahí de los 320, 350. Más o menos de aquí sale, ¿no? Pero, obviamente, cualquier muro puede ser diferente, de diferente material. Y a ustedes, pues, les puede, les puede, quizás les puede ayudar que sea menos pesado o les puede ayudar también que sea más pesado, ¿no? Entonces, por eso hay que cambiar. Bueno. Entonces, la primera parte es de análisis de carga. Ya comentamos un poco de esto. Y, bueno, nada más aquí lo que es los datos de los materiales. Que, bueno, aquí sí ya tiene un poco de pancho, porque realmente lo que usamos es el de, el del concreto. Perdón. Bueno, sí, el del concreto para lo que son castillos y el del mampostería. Ya lo demás está, está de más, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí, concreto para atrás, los de cimentación. Ya saben, el clásico 250. Concreto para dalas y castillos. Entonces, si nos interesa, que es de 200. El módulo de elasticidad, que, bueno, no se ve porque la celda está muy chiquitita. Ahí está. El módulo de elasticidad. El módulo de, de poas. No, perdón. Sí, de poasón. De poasón. Poasón. Y el peso específico del elemento, del concreto. El acero de refuerzo también, que es el que vamos a usar. Recuerden, varias corrugadas. Este, 4200. Módulo de elasticidad. Módulo de poasón. Y peso específico. Y, finalmente, lo que a nosotros nos interesa, que es lo de los muros de mampostería. Y aquí sí van a haber cambios dependiendo, pues, qué tipo de mampostería vamos a usar. Y lo primero que, pues, vamos a cambiar, o lo más importante que vamos a cambiar, son estos. El FM y el BM, ¿no? Que ya lo platicamos muchas veces, que FM, pues, es la resistencia a compresión de la mampostería. Y la BM es la resistencia a la compresión diagonal o al corte de la mampostería, este, que vayamos a emplear. Entonces, esto sí es importante que nosotros lo cambiemos. Y después, ya que tengamos todo listo, vamos a ver cómo, cambiando este tipo de información, pues, nos puede decir que nuestros muros pasan o nuestros muros no pasan. Y tener ahí detalles, ¿no? Vale. Entonces, aquí, para que lo tengan en cuenta, esto es lo importante, ¿no? Por ejemplo, yo pongo lo que viene como mínimo en la norma, que son 15. Le pongo 15. Vean, me cambia mi módulo de elasticidad. Que recuerden, es este, es directamente proporcional al FM y también mi peso es mi módulo de cortante. Que realmente el módulo de cortante no lo vamos a usar. Pero el peso específico, bueno, el peso específico también podría, este, podría variar porque este va a depender de lo que ya hemos puesto al principio, ¿no? De, de, del peso de la mampostería, ¿no? Igual, no muy, este, varía en esta parte. De hecho, no está vinculado a nada, pero es como información, ¿no? En dado caso de que todo esto lo quieran imprimir, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y bien, finalmente, este, ya tenemos todos esos datos que es lo primordial en nuestro, en nuestro cálculo, que es nuestro análisis de carga, porque si esto está malo o medio extraño, pues lo demás va a salir diferente, ¿no? Lo bueno que tenemos aquí es que, pues, no importa que ya hayamos avanzado, si nos confundimos por acá, nada más cambiamos el dato que necesitamos y todo lo demás va a cambiar. Obviamente ya, ya está de más y cambia para bien o cambia para mal, ahí sí ya, ya es otro tema, ¿no? Pero, pues, eso es lo, lo genial de este tipo de, de hojas de cálculo, que, pues, cambias un dato y ya lo demás, este, pues, cambia también. Bueno, entonces, ya que tenemos nuestro análisis de carga, ahora lo que viene es los datos del proyecto o los datos geométricos, ¿no? Del proyecto, aquí el área y es lo que vamos a llenar ahorita. Y bueno, como pueden observar, todo esto de carga muerta y carga viva y carga viva accidental, pues, esto ya está vinculado a lo que ya vimos anteriormente en la hoja de análisis de carga. Entonces, por eso es que les decía que era importante verificar eso, porque, pues, ya aquí ya está vinculado. Y aquí es lo que les comentaba, ¿no? Por ejemplo, la carga muerta está vinculado a, a solo esta, ¿no? A este 591.30, que es el de, el de los A de azotea maciza, ¿no? Entonces, les comentaba, ¿no? Que si en dado caso no quieren ese, pues, yo quiero el de los A de azotea aligerada, pues, nada más, este, pues, aquí en dado caso que yo quiera, pues, lo vinculo a esa, a esa celda y no pasa nada, ¿no? Solo es vincularlo, ponerle igual y hay que ponerle igual y venir acá y darle aquí, ¿no? En la que yo quiero, ¿no? Ay, perdón. Que es, por ejemplo, acá 585. Ya le doy Enter y ya me lo cambio. Pero, pues, en dado caso que ustedes no quieran hacer todo ese proceso, ya les comentaba que nada más cambian el nombre aquí y no pasa nada. Lo importante son los datos. Bueno. Entonces, aquí es donde se concentra todo eso de las cargas y nosotros, ¿qué tenemos que poner? Lo que está en color rojo, que es las áreas de cada planta, de las áreas completas de la azotea, la altura de los entrepisos y, bueno, peso de traves, si existen, si las queremos considerar y listo. Solo eso por esta primera parte, ¿no? Entonces, pues, vamos a hacerlo fácil y rápido. ¿Cómo sería? Bueno, pues, sería tengo mi plano, tengo la oportunidad de tener mi plano, entonces, pues, nada más. ¿Puedo o no considerar los huecos de la loza? Dependiendo si son, perdón, de las escaleras, que realmente, pues, yo lo considero porque, porque, este, pues, es un peso que existe, ¿no? Aunque esté el hoyo, hagan de cuenta que esa parte del hoyo lo hicieron escalera, lo hicieron churrito y, bueno, ese peso también cuenta, ¿no? Este, aunque realmente no va directamente, va pegado al muro, pero, pues, también es un peso que se puede considerar. Entonces, pues, puedo hacer lo que hice con mi comando PRM y, bueno, pues, puedo venir acá y sacar el área, ¿no? Igual de este. Bueno, ahí ya está el área, pero puedo hacer eso y listo, ya tengo el área, ¿no? 73.35 y 73.35. Es lo mismo. De hecho, les comentaba que esto está un poco diseñado para que, para que pase, ¿no? Aunque está diseñado para que pase, pero no sabemos en qué zona sísmica. Puede ser que en una zona sísmica alta no pase, pero en una zona sísmica buena, pues, si pase, ¿no? Eso es lo que vamos a averiguar después. Pero, bueno, entonces, son 73.35 y no contamos con azotea. Entonces, pues, todo lo que diga azotea, pues, le vamos a poner cero. No vamos a tener nada ahí. Azotea cero. Este, planta alta, 73.35. Igual acá, 73.35. Listo. Bueno, aquí me da una suma, ¿no? Completa de las áreas, ¿no? ¿Y para qué me puede servir esto? Bueno, pues, para verificar que pase, ¿no? La parte de si es del grupo A o del tipo 1 o del tipo 2, ¿no? No sé si recuerdan que una de esas limitaciones era que fuera menor de 250 metros cuadrados. Entonces, aquí tenemos 146. Entonces, pues, estamos súper bien. Y, bueno, hasta ahí de las áreas ya está área completa. Y ahora nos vamos en las alturas de los entrepisos, que realmente no se los di, pero vamos a suponer, bueno, primero que nada está este dibujito para que más o menos nos guiemos para a qué significa H1, H2 y H3, ¿no? H1 vendría siendo la de la azotea, H2 vendría siendo la de la segunda planta o primer nivel y la H3 sería planta baja, ¿no? y, bueno, pues, pues, recuerden, ¿no? Aquí tenemos 0, ¿no? No tenemos azotea. H2 sí vendría siendo la altura de la segunda planta. Este, entonces, pues, aquí le vamos a poner el mismo, 270 y 270 a los dos, para que no nos compliquemos, ¿no? Por lo regular, aquí se suele agarrar la altura sin la loza este, se suele, ¿no? Pero a veces esos centímetros son tan pequeñitos que, pues, no infieren mucho más que en el peso. Entonces, por eso es que se agarra sin la loza porque se supone que ya el peso de la loza pues ya lo estamos considerando arriba, ¿no? en el área, ¿no? Entonces, por eso es que se como que hagan de cuenta que se descuenta ese grosor de la loza y ya se tiene la altura de entrepiso, ¿no? Pero, pues, aquí ustedes, ustedes, este, como que sus criterios es importante en esta parte. Bueno, y al peso de traves. Bueno, esto es nada más cuando ya tengamos definidas las traves. De hecho, este yo lo miraría como un paso final que bueno, pues, se tiene que considerar los pesos de las traves, pero a veces no es como que tal algo que impacte mucho. De hecho, es muy poquito poniendo en referencia a otros elementos como los muros. Los muros sí pesan bastante. Pero les digo al final, ¿por qué? Porque pues a veces aquí al principio pues no tenemos como que esa necesidad de poner traves porque todavía no sabemos cómo va a funcionar esta estructura. Pero hasta el final sí vamos a quizá podamos meter una trave por ahí o algún elemento. Entonces, pues esos pues pesan y pues hay que considerarlo, no hay que ser flojitos en esa parte. Pero les decía es un paso como que al final, ya que tengamos bien definida nuestra estructura y ya vemos si ocurre algo extraño acá o si no. Pero les digo por lo regular es un peso muy pequeñito que les digo no es que no lo debamos de contabilizar pero que no tengan ese miedo de que va a cambiar mucho el resultado. Pero también es válido poner algún número digamos un parámetro de la carga que podría hacer para pues tenerlo en cuenta. Esto más les diría que lo hicieran cuando tienen estructuras que sí tienen muchas trajes y que casi casi ya no es mampostería ya son puros marcos rígidos. Pero en esos casos pues sí es muy importante que consideramos esos pesos. Pero a veces en casas-habitación solo son trajes que van en medio de las losas solo son para dividir este para dividir claros y que la losa nos salga de un espesor más pequeño pero pues no no representan un peso tan significativo ¿vale? Pero ahí está de ustedes ¿no? Yo diría que sí siempre lo consideremos por eso lo puse ahí para que se considere bueno y finalmente aquí me tiene como que la concentración del peso cuánto pesa mi estructura y vean mi peso total de pura carga muerta es 97.902 para el nivel 1 y para planta baja 95.550 estamos hablando de casi 100 toneladas la carga viva máxima está entre los 14.000 14.000 perdón 14 toneladas estoy todo loco 14 toneladas la accidental está casi a la mitad y la carga total que vendría siendo la carga total de servicio que es una una suma entre la carga viva máxima y la carga total nos da un total de 11.000 perdón 111.000 este kilos ¿no? que son 111 toneladas y ya utilizando factores que es lo que pues dependiendo el tipo que estamos hablando de un tipo B vean que se acerca ya casi a los 150 toneladas y bueno aquí está el total ya sumando sumando todo 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 los dos pisos pues vean que ya está rodando los 221 toneladas estos sin factores y ya con factores estamos hablando de 293 casi 300 toneladas que pesa esa casa entonces recuerdan peso perdón fuerza es igual a masa por aceleración y entonces nuestras fuerzas pues van a estar relacionadas a estas a estos pesos ¿no? a estas estos pesos que después se pueden se hacen masas ¿no? dependiendo el análisis ¿no? bueno entonces esa es la primera parte ¿no? y vean que es interesante ver ver cómo se concentra todo cómo poner cómo ahora se reduce un trabajo un poquito más sencillo pero este hasta ahí vamos vamos bien vamos con calma no hay nada extraño y bueno lo siguiente tampoco es extraño pero ya es lo que les comentaba la captura de datos que puede ser un poco tediosa pero es importante que la tengamos en cuenta y la tenemos que hacer porque es el corazón de nuestro análisis ¿no? y bueno aquí cómo se trabaja bueno pues vean que están las tablas aquí muchos números digan mucho texto muchos números y está dividido por los tres que vamos a ver ¿no? azotea planta alta y planta baja solo esos tres y vean está dividido por ejes eje y eje x igual eje y eje x entonces pues vamos a ir viendo eso y en este caso que no tengo muros de hecho no tengo azotea entonces pues todo le pongo cero y listo ¿no? entonces por ejemplo acá le pongo cero y y listo es importante que muevan perdón que que muevan este solo lo que está así como que que está para 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 editarlo ¿no? hay algunas cositas quizás aquí no tanto pero hay unas cositas que si no es recomendable que las toquemos porque pues pueden alterar las las fórmulas a menos de que sepamos más o menos pues no hay ningún detalle bueno entonces todo le pongo cero porque pues realmente pues no no este no tengo azotea hay que tener cuidado de de borrar donde realmente es a lo mismo que acá y listo ahí lo tengo bueno ahí lo tenemos y ahora sí nos ponemos en planta alta que ese sí tenemos entonces aquí ¿qué vamos a hacer? bueno pues es creo que hasta ustedes lo intuyeron ¿no? aquí está enumerado los muros 1, 2, 3, 4, 5 que es lo que yo les decía y igual en el eje Y igual está nomás que aquí si vuelve a iniciar del 1, 2, 3, 4, 5 les comentaba que si ustedes quieren cambiar la numeración está bien pero solo las las pueden cambiar en esta hoja de cálculo en esta parte ¿no? aquí donde aquí donde dice datos de muros todo aquí pueden cambiar los datos y hasta digamos hasta aquí donde dice bajada de carga ya no todo de aquí para arriba si lo pueden cambiar lo que lo que se refiere al muro ¿no? al este a la numeración ya de ahí ya no se preocupen solito va a cambiar porque pues está referenciado entonces si aquí dice 1 allá va a decir también este 1 si aquí dice 5 allá va a decir 5 eso es lo que más o menos para que solo muevan de un lado en caso de que quieran cambiar la numeración ¿vale? y en cuestión del espesor este también está directamente vinculado con la parte que aquí vimos en nuestro análisis de carga y aquí pusimos espesor de muros 12 centímetros si nosotros queremos poner 15 está bien entonces aquí todo va a ser constante todo va a ser de 12 pero bueno quizás yo tengo un muro y no me pasa de 15 bueno le tengo que unimentar a 20 con toda confianza lo pueden cambiar acá obviamente pues ya se va a perder esa vinculación pero pues ustedes van a poder escribir el dato que ustedes quieran de hecho lo pueden escribir solo que va a perder esa vinculación entonces si cambian allá aquí no se va a cambiar pero pues no es ningún problema que les afecte a ustedes vale entonces aquí tengo eso y bueno pues nada más hago lo siguiente bueno aquí le voy a poner cero 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 y y también acá en esta parte de área tributaria que esos que están en color rojito son los que nosotros vamos a cambiar de hecho creo que ya lo habían intuido intuido y eso es lo que se va a cambiar en esta primera parte no entonces lo voy a lo voy a lo voy a lo voy a poner en cero y bueno como le vamos a hacer bueno es tan fácil como venir bueno yo a mí me gusta trabajar así miren le aplasto el el comando shift perdón el comando de windows que es una un botón que trae el logo de windows y le doy la flechita ya sea a la izquierda o a la derecha entonces le aplasto el botón de windows y le aplasto a la derecha y ya me lo recortan o ustedes recorten como ustedes quieran y me voy aquí al a esta parte que es de mis planos no entonces pues yo que hago bueno pues bueno antes previamente ya tengo de haber debo de tener ya los los este acotados mis mis muros para poder saber cuál es la longitud de tales muros entonces eso es lo que me había fallado pero pues más adelante lo podemos hacer en este caso solo voy a sacar de algunos muros para que ustedes vean cómo 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 se hace esto vale entonces bueno ahí lo tengo entonces tengo mi planta alta bueno ahí puse planta baja vamos a poner planta alta aquí está que creo que era lo mismo pero bueno más o menos acá igual a veces a veces nos enfocamos mucho en que esté exacto 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 pero eso por el tiempo se nos va pero unos centímetros acá pues no influyen tanto unos centímetros ya si es mucho ya ya no pero bueno entonces tenemos el 1 mide .94 entonces aquí en L donde dice longitud recuerden aquí está en metros entonces ponganlo así de hecho está hecho para que así como viene aquí en el autocad pues lo pongamos para que no tengamos que andar convirtiendo y nos equivoquemos entonces así como viene en el autocad le pongo aquí 0.94 y listo vean que aquí me calcula el AT que es el área transversal que es la longitud por el espesor vale y el área tributaria que bueno pues ya lo tengo acá no es de 1.18 entonces aquí le pongo 1.18 y bueno esto es lo que vamos a hacer por cada muro voy a hacer uno más que es el 2 voy a hacer acá bueno hace algo también importante es que vean si están trabajando en la dirección correcto a mí me está pasando algo y realmente no aquí debería ser 0 que debería ser 0 y estamos en el eje ya entonces aquí 0.94 y aquí 1.18 1.18 1.18 vale entonces voy a hacer el segundo muro que es de 0.78 y el área sería 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 de 3.17 3.17 ahí está ahí lo tengo vale entonces así es como vamos a ir llenando de cada de cada los datos de cada muro para poder este pues realizar nuestro análisis entonces aquí básicamente es eso rellenar los datos y es lo que les comentaba que es un poquito tedioso pero es también importante porque nos va a facilitar todo el proceso vale entonces una vez que ya llené todo esto automáticamente bueno no automáticamente pero ya este adicionalmente pues vamos a empezar con la bajada de cargas y aquí quizás es otro paso que puede este no se ha tardado pero sí algo que nosotros en nosotros va a influir es por algo que es importante que es la transmisión de cargas es decir por eso es que siempre siempre se dice que en este tipo de estructuras pues un muro que está abajo pues tenga continuidad arriba incluso si se puede que sean de la misma longitud todo lo mismo que se repita abajo y se repita arriba ¿por qué? porque la transmisión pues es este es continua ¿no? está arriba un muro y abajo un muro y pues se transmite la carga y no pasa nada ¿no? pero ¿qué pasa? bueno a veces existen digamos unas malcriades o cosillas ahí que pues el muro está cargando sobre la losa entonces ahí no está cargando sobre un muro entonces esa carga ¿para dónde la transmitimos? entonces ahí es donde ya viene un poco más que nada del criterio o también ver las áreas tributarias pero ese es otro tema que también vamos a tocar en la siguiente sesión que es la transmisión de las cargas es decir cómo tener ese criterio para poder ver la transmisión y eso es lo que lo que este digamos aquí tenemos que hacer porque tenemos que hacer una bajada de cargas para ver que el muro por ejemplo este muro vamos a hacer un ejemplo rápido ¿no? por ejemplo el muro este muro uno pues está fácil ¿no? arriba de este muro está el número uno pues regalado ¿no? igual muchos de estos muros están así ¿no? entonces aquí quizás no tendríamos tanto problema pero por ejemplo el nueve este nueve está sobre este nueve y este diez ¿vale? entonces ahí más o menos tendríamos que tener un criterio por ejemplo aquí podría ser muy fácil ¿no? entonces dividimos la carga de esto a la mitad es decir lo que pese el número nueve el muro número nueve la mitad de carga la va a soportar en este este muro nueve también y la otra mitad la va a absorber este muro de diez entonces ese es el detalle con la transmisión de cargas y es algo que pues aquí nosotros lo vamos a modificar manualmente porque yo podría decir y lo podría haber hecho este así este automático de que el uno baje en el uno el dos baje en el dos el tres baje en el tres y así todo automático ¿no? y ya no tendríamos que hacer nada pero realmente puede ocurrir un detalle como este justamente este del muro nueve que realmente no carga completamente en el muro nueve sino que un pedazo carga en el muro diez ese es el meollo del asunto ¿no? entonces por eso es que se hace un poquito manual y también nos ayuda a nosotros para que tengamos un análisis un poquito más preciso ¿no? y ya por ejemplo al momento de analizar si no tuviéramos en cuenta esto hagan de cuenta que este muro nueve va a cargar todo lo que carga este muro nueve y vean ese muro nueve carga un área tributaria de 7.05 entonces está cargando ese pedazo de losa y su propio peso y este está arriba de este muro nueve y este muro nueve está bien chiquitito entonces la carga que le va a llegar a ese muro nueve chiquitito lo va a hacer que quizás falle ¿no? entonces eso es lo importante y debemos de tenerlo en cuenta para que ya con eso de que dijimos ah no entonces la mitad va para el muro nueve y la mitad va para el muro diez pues ya quizás la carga pues se distribuye un poquito mejor y no falla tan no no falla ¿no? ese es el el este digamos lo que tenemos que tener en cuenta y bueno ya que hicimos eso ahora sí ahora sí ya estaría ya estaría listo ya nuestro nuestro análisis de carga nuestra bajada de cargas más bien dicho y ya este pues ahí sería ya ir haciendo algunos casos de del pródisis nuestras estimaciones de fuerzas que igual todo esto ya está aquí sí ya no tenemos que mover nada solo digamos solo ver este y y listo ¿no? ahorita estoy viendo que que hay unos hay unos raros de divisiones entre cero es porque no pusimos nada en la azotea entonces quizás voy a considerar poner algo en la azotea aunque sea un peso ahí medio extraño para que no nos genere estos estas divisiones entre cero que pues nos van a no nos van a hacer servir en nuestro cálculo ¿no? y nos van a dañarlo ¿no? pero voy a voy a crear algo ahí medio extraño para ponerlo como azotea ¿vale? y tener algún numerita ahí para que no nos cree estos errores ¿no? porque les digo esto está hecho para dos niveles y un muero de azotea pero bueno entonces ya les decía ya después que hicimos todo eso de la información ya sería poner el el espectro y bueno aquí nada más sería nada más digamos ver ver cómo funciona esto porque ya de datos ya no le vamos a meter nada ya solo con lo de los muros y la carga y bueno también lo de los castillos una revisión que pues ustedes ya lo hicieron ya lo sabemos cómo se hace y vean que es muy muy sencillo y finalmente nada más es les digo es ver si pasan o no pasan y ya ir tomar decisiones y pues ya seguir con el análisis ¿vale? entonces eso sería todo con respecto a lo del día de hoy muchísimas gracias gracias a los chicos que se quedaron por acá espero les sirva de algo lo que dije el día de hoy o si no pues ahí nada más para que quede en este en el video y después lo vean pero bueno eso sería todo por el día de hoy muchísimas gracias chicos este bueno ya no les pude preparar unas preguntas pero espero y la siguiente clase sí este sí se me fue pero la siguiente clase sí ahora sí bueno entonces muchísimas gracias chicos por estar acá los veo la siguiente clase espero que espero verlo saludos nos vemos Yuridia levanta la mano ¿me estás saludando? ¿o querías? sí vale nos vemos chicos cuídense mucho gracias